Son gigantescos, son aguacatosos, te aseguramos que no te quedarás con hambre, porque estos son los únicos y originales Lonches Laguneros. Bienvenidos a Donde Comer. Pues Lonches Laguneros es un producto tradicional de la laguna, que de allá somos nosotros, y estamos aquí desde hace 16 años, que algunos ya conocen, pero que es muy rico y pues a la gente ha tenido mucha aceptación. Un Lonche de la Laguna lleva el pan francés, lleva aguacate, pierna en trozos que se prepara al instante, como todo lo que aquí se prepara es al instante, desde partir la cebolla, el tomate, el chile, que es todo lo que lleva, mayonesa, mostaza, entonces es la especialidad de la casa, es la más vendida y es la más rica. De hecho en la laguna tradicionalmente son fríos, pero aquí por elección del cliente se lo podemos dar caliente. Muy vasto, es muy vasto el Lonche, la medida del pan francés, es una medida grande, es un Lonche muy llenador. El de adobada va caliente, es doradita, lleva aguacate, chile, tomate, cebolla y que todos van a la plancha. El bistec, bueno es carne de res en trozos, va aderezada, marinada, con aguacate, chile, tomate, cebolla y algún otro ingrediente que tú quieras escoger. El de pollo, es pechuga de pollo, también que va a la plancha, también va aderezada. Ok, nuestro Lonche combinado que es de carnes frías, tú lo puedes armar a tu gusto, ¿no? La elección de las carnes frías que aquí tenemos, jamón, es mortadela, queso de puerco, queso amarillo y queso blanco. Tenemos una especialidad de carnes frías, que es la de seis ingredientes, que lleva todos los ingredientes de carnes frías. Conoce sus nuevos Lonches. Y es un nuevo producto que viene siendo milanesa, la milanesa de res, carne empanizada, con la misma preparación de un Lonche Lagunero. Y ahora sí que la elección del cliente que vaya en caliente o en frío. También hay de pollo, es pechuga la empanizada. También contamos con burritos que llevan los mismos ingredientes de un Lonche Lagunero y que los tenemos de pollo, de adobada, de pierna y de bistec. Recuerda que estos son los originales Lonches Laguneros y están en la esquina de Boulevard Dolores del Río y Regato. Estamos de nueve de la mañana a seis y media de la tarde. También tenemos servicio a domicilio. Estamos con todas las medidas de seguridad ante el tema COVID. Creo que es una gran satisfacción porque es un producto que hago con amor desde hace 16 años que llegué de la laguna. Y la verdad, se siente muy bien que la gente, que tengo clientes que vienen desde hace 16 años y con recomendación de ellos de boca en boca. Y que sigamos en el gusto de la gente y con la atención y el trato y el gusto y el sabor que nosotros les damos siempre es una gran satisfacción. Y si los gigantescos Lonches Laguneros te gustaron, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Donde Comer, nos vemos hasta la próxima. Donde Comer, nos vemos.